Noche accidentada en Bogotá, en la avenida Villavicencio con calle 54 Sur, una mujer de 35 años murió y luego que la motocicleta en la que se transportaba chocara contra un carro de servicio público. El de la moto no me vio a mí porque yo de resto que le podía hacer. Lógicamente yo no me vio, el semáforo si estaba en rojo, era para parar. Según los testigos, el taxista se movilizaba por su carril. El motociclista chocó al taxista en el cruce que da al barrio La Coruña. La mujer que iba en la parte de atrás de la motocicleta falleció. 11 y 45 minutos de la noche, otro accidente de tránsito, cinco carros implicados y dos personas heridas. ¿Esto es lo que usted dice para salvar su vida? ¿Usted viene a la velocidad que usted venía? ¿El error fue suyo? En la carrera 30 y subiendo el puente de la calle 13, ocurrió una hora antes del incidente. Otro choque simple entre tres taxis. Cerramos la vía y el señor del camión no tuvo la precaución pertinente, atropelló al señor de la moto y embistió a la gente que se encontraba observando el accidente. El conductor del furgón dice que no había ningún tipo de señalización. Cuando vio el accidente, trató de frenar, pero en su intento y debido a la velocidad que llevaba, estrelló a un motociclista y a los tres vehículos que habían chocado. ¿Sí estaba señalizado como dicen ellos o no? ¿Es que todo el mundo le echa la culpa a usted? ¿Sí estaba señalizado o no? La señalizada no estaba aquí, estaba por la parte más pegada a la mano derecha. ¿Pero sí había conos ahí? ¿Sí había conos conos? Este. Dos personas resultaron heridas. Por último, en la avenida Boyacá con calle 63, una buceta se volcó. Al frenar, porque ya cambiaba a rojo, al frenar después empezó mejor el carro, me cobijó como el cinza y se me fue para el lado izquierdo, para el separador. Los testigos afirman que el conductor del vehículo de servicio público iba excediendo la velocidad. Al tratar de sobrepasar a otro vehículo, una de sus llantas mordió el andén, provocando el volcamiento lateral. Tres de los siete ocupantes de la buceta resultaron heridos.